Serga wey, alooom Dobro Que va a ser, Dobro? Ok Vamos a Dobro Cargo esta bien lejos, si esta bien lejos Dobro, Dobro, Dobro . . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí a la derecha, ahí a la derecha, adentro. Es el que me mató. No traía nada, por eso lo bajaste en chino, le pego en el 762. No traía nada, no traía nada. No traía nada, no traía nada. No traía nada, no traía nada. Muerto no ha existido. No traía nada, no traía nada. 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 No traía nada, no traía nada. 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 Ya, por The Lolls, estuvo bien ya. Se acabe maldios. Que bueno que me hiciste caso. Que? Se acabe. Ah si? Le estaba tirando a uno y me dio otro del otro lado.